Música 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 ¿Qué pasa J-Lo? Música 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 No hay fronteras, serás, será lo que tú quieras Lo que tú quieras, amor, se puede, amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Todo el mundo bajo el mismo sol Quiero que el mundo sea, el mundo sea, el mundo sea Quiero que el mundo sea, el mundo sea, el mundo sea Quiero que el mundo sea, 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 Bajo el mismo sol Vamos, vamos y juntos tenemos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol